Esta es una remera con letras chinas que usaba mi exnovia, una de mis exnovias, y resulta que me acerca un chino, de verdad, chino de posta, a pedirle un cigarrillo convidado, y me mira las letras, y el tipo me mira como si fuese trolo, viste, asustado, y le digo, no, chamigo, un tabaco quiero. Entendía, viste, si me tenía que dar un vuelto me decían, no entiendo, caramelos. No, no me olvidate, no me va a volver trolo mi puta vida, viste, eso es un hecho muy concreto. Eh... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!